Más de 14 millones de dólares se han pagado por este diamante blanco de 75 kilates en una subasta organizada por la Casa Socevis de Nueva York. Esta joya se ha convertido en la estrella de una puja en la que los coleccionistas han podido adquirir magníficas piezas, entre las que también han destacado rubíes y zafiros de gran valor. El nivel de perfección de un diamante se mide por su calidad, y este ha sido enmarcado en la calidad D, lo que significa que se puede trabajar para convertirlo en una pieza casi perfecta. Sus anteriores propietarios lo adquirieron en 2001 por algo más de 4 millones de dólares, y en los últimos años se ha revalorizado hasta superar todas las expectativas. El mercado de las joyas parece haber resistido a la crisis económica, y ahora está más fuerte que nunca. Prueba de ello son los cerca de 450 millones de dólares que durante el 2012 ha recaudado esta prestigiosa Casa de Subastas de Nueva York en sus diferentes sedes internacionales. La esperanza de las joyas parece haber resistido a la crisis económica, y ahora está más fuerte que la crisis económica, y también lo que los muestras han cambiado de una crisis económica, y en los últimos años se acer absolute. Gracias a todos.